¡Suscríbete al canal! Luego, alguna cosilla más, como que las armas de madera ahora se pueden hacer scrap y te devuelve algo de material, que era máscara de gas esa que salió hace un par de actualizaciones o cuatro actualizaciones, una cosa así. Ahora le va a aparecer una barrita para ver lo que le queda a los filtros, ¿no? Antes tenías que parar, quitarte la máscara y mirar lo que quedaba, ahora va a salir una barrita al medio del juego que va a indicar lo que le queda de durabilidad a la máscara. Eso también lo vamos a ver luego. Luego, algo así como que ahora con un avión, un helicóptero, si coges mucha altura, demasiada altura, vas a ir perdiendo oxígeno y puedes morir por falta de oxígeno. Y alguna cosilla más que hay por ahí, así que nada, vamos a darnos una vuelta por el juego y vamos a ver qué tal las armas nuevas rusas. Pues antes de meternos al juego, vamos a explicar una cosita que ha cambiado, vamos a survivors, a character y aquí están los oficios o así que puedes elegir, hay un montón, ¿no? Puede ser doctor, puede ser un ninja, cocinero... Ahora, la especie que elijas, por ejemplo el Spec Ops, pues cada vez que mueras en el juego que te suicides y aparezcas de nuevo, vas a aparecer con estos ítems. Si yo soy un leñador, pues aparece con estos ítems, si soy un pescador con esto, así. Así que está muy bien, así que ya sabéis, antes de comenzar una partida, elegir bien el personaje que queréis ser, porque esto os va a ayudar mucho. Así que, ahora sí que sí, nos vamos al jueguito y vamos a ver todas las armas que tal se nos dan. Ya estamos aquí y vamos a ver todas las armitas nuevas, vamos aquí, vamos al inventario y vamos a ver todo lo que tenemos. En un primer momento tenemos el Augeweb, este, con el ID 1362, vamos a ir a probarlo. Tenemos aquí arriba el Fusil Out, Fusil Out con el 1375, el ID, esto creo que es el arma de francotirador ruso, el Eco, con el ID 1382. Aquí abajo tenemos el Knight Trader con el ID 1377 y por último, y lo más interesante yo creo para hoy, la Minigum o Hell's Fury con el ID 1364. Me doy también unas balas de la Minigum con, que tienen el ID 1365, ya sabéis que normalmente la munición del arma es un número más de su ID, en este caso. Minigum 1364, la munición 1365. Así que nada, vamos a ir a probarlas poco a poco, nos hemos venido a Tacoma, a esta pequeña ciudad, y a ver qué tal se nos da. Este arma viene así de serie, viene con ese punto de mira, es un punto de mira que está bastante chulo, me gusta bastante. No he probado ningún arma de momento, así que vamos a ver. Un buen tiro en la cara, o que no lo ha matado, y no sé dónde va este hombre. Suena muy bien, eh. Y por lo que veo, mete bastante pepinazos, parece bastante precisa. A ver, a distancia, esto ya tiene bastante distancia. No se mueve mucho, a ver. Mira, a dos vueltas. Vale, vale, pues... Está bastante bien, así está en automática. A ver en semi... Semi-automática, ¿qué tal funciona? Vamos a ver, porque hay uno. No. Me está funcionando igual en semi... ¿En automática? Ahora. Vale, yo creo que... Tira ráfagas de tres. En automática tira ráfagas... Tira ráfagas de tres. Este arma está muy bien, joderla, que he liado aquí un poco rato, ¿no? Y eso con el primer arma. Vamos a desecharla. Vamos a probar, por ejemplo, esta de aquí. Tiene semi-automática... Y burst. Vale. Burst. Vamos a probarla. A ver el punto de mira. El punto de mira está bastante chulo. Es una distancia un poco más cortita. El primero, el cocinero. Vale. Vale. Vamos a cambiar a burst. Se va bastante, pero... Está bien, ¿eh? Está bastante bien. El daño que hace y todo parece que está muy correcto. A ver si está aquí el mítico... Prisionero y le doy matar y le no. Mi prisionero. Sí, va pegando ráfagas ahí. Está bien. Está bastante chula. De distancia, pues bueno... Se va... Como veis... Tiene una cadencia bastante alta. Pero... Lo único que es arma principal. No se puede poner en secundario, pero bueno. Vamos a probar... Iba a probar esta, pero vamos a probar la eco. Que tengo ganas de probarla. Es un arma de francotirador. No tengo una mira de larga distancia. Pues... Se la vamos a poner. Si recuerdo cuál era la ID... Que nunca me acuerdo. Así que ahora me invito... Volvemos con la mira de larga distancia. Vamos a echar un bajito. Pues ya hemos vuelto. No se ha notado nada el corte, ¿verdad? Y nada, esta es la mira que viene con ella. Con el arma. Y nosotros pulsando la T le podemos poner la mira de larga distancia. Y vamos a ver. Vamos a pulsar el SID para respirar. Está muy... Vale. Es una bala. Como es lógico. Creo que viene... No, ni se ha enterado. Estoy muy lejos más de lo que pensaba. Así que vamos a... A tener que... No, más abajo. Tengo que cargar. Toma, qué pepinazo le he metido. No sé a qué distancia estaré. Le podemos poner también lo de medir la distancia. No sé si lo tendré encima. Así no, da igual. Me gusta el sonido que tiene. Y el auto recarga. O sea, disparas y el arma recarga solo. Eso está muy bien. Toma. Carga. La salida de la espalda le he hecho cosquillitas. Toma. ¿Y tú dónde vas? Uy, me he pasado. Bueno, era la última bala. Me he pasado. Pero bueno, ya veis, ¿eh? Está muy bien. El sonido es muy bestia. Me gusta. Otra arma nueva. Vamos a probar. Esta era... La... Neig... Neig... Traída. A ver... ¿Qué tal se comporta este arma? Tiene pinta de que es un arma más de corta distancia. Vamos a meterle a este por detrás. No, pero a este igual, ¿no? Vale. Vale. Es una especie de metralleta fusil cor... Una metralleta tipo UCI, ¿no? Más o menos. A ver qué variables tiene. Automática. Y semiautomática. Que se lo pego un tiro. Vamos a probar la semi. A ver qué... Qué tal va de fuerza. Estamos acabando con todos los zombies. Es que este zombie ya estaba golpeado. Así que este no me va a dar. Pero bueno, precisión está bien, ¿eh? Media distancia. A ver. O eh. O eh. Me está sorprendiendo muy gratamente. A ver, este está así. Vamos a alejarnos un poco. Bastante bien, ¿eh? No se mueve casi nada. Me está gustando este arma, la verdad. Y... Ok. Disparemos de lejos. No, el arma no se ha movido demasiado. Tengo un problema, ¿no? Porque no tengo armas ahora a mano. Y me persigue un zombie. Una cosa que he hecho de menos... En este juego me la se pone a llover. Es que se puedan pegar culatazos. O sea... Pegar un culatazo sería la gloria. La gloria. Mira, tres balas. Toma. Toma, pues saco. Hace un tiro de tres. Pues tres balas fuera. Y por último, vamos a probar esta maravilla aquí. Pero esta maravilla aquí... Quiero hacer algo especial con ella. Voy a enseñaros un poco... De qué hablo. Para que os hagáis una idea. Indigam. Ya solo con apuntar. Madre mía. ¿Cómo suena esto lo que tiene que pegar? Vamos, vamos. Me gustaría traer una gordita pequeña. Creo que... No creo que haya quedado mucho zombie... Mucho zombie en pie. No ha quedado nada, vamos. Este de aquí. Este de aquí. Madre mía. Es que le puedes dar donde quieras. Me destrozas la vida. Te destrozo la vida. A ver, ¿esto está ahí? Vale. Eh, hostia, pues... Iba a decir justo para darle a esa distancia... No creo que sea posible. Pues me lo he zumbado. Claro, es que bestialidad como bajan las balas, eh. Eh, que he quedado uno. A ver en la cara... Eh, que no le doy. Mira, me han hecho fauna bastida. O sea, no disparas si no apuntas. Que quede en cuenta. Tienes que tener pulsado el click derecho del ratón. Y luego pulsar el izquierdo. Si no, no va. Que es lo que me ha pasado. Que estaba tan cerca que he querido disparar sin apuntar. Pero no va. En este caso, no es para que apunte, sino para que se ponga en funcionamiento el arma. Así que... Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una cosita, como he dicho, una cosita especial. A ver si... A ver qué tal. Y volvemos enseguida. Pues aquí hemos venido. Aquí estamos. Nos hemos subido aquí en una alturita. En la base militar de Olimpia. En la que tanto nos gusta. Y bueno, hemos cogido la Eco. El arma de francotirador. Le hemos puesto... La mira por 16. Que tiene el ID 296. Si no me equivoco. Y le hemos puesto el medidor de distancia este. Que tiene el ID 1008. Por si queréis probarlo. Y vamos a ver. Vamos aquí a ver qué tal se nos da. A 130 metros. Vamos a respirar. Ya sabéis. Muy alto. Tengo que cargar. Tengo que cargar. Tengo que cargar. A ver. Uy. Un poco menos. Respiro. ¿Dónde estás? Esto es... Vale. Eso sí. Ese sí ha sido un buen leñazo. Vale. Me he cargado uno. Eso es el zombie gigante. Dos. Recargamos. Respiramos. Tres. A ver si veo alguna... Alguna cabecita más por ahí. Mira. Ahí hay dos cabecitas. ¿No? Más o menos. Digo yo que por ahí. Y esta pues... Poco más o menos. Parece que está al lado. Vamos a ponerla... Eh. Pues era lo mismo. No estaba... Eh. Ya he cargado. Ah no. Vale. Recargo. Toma. Otro guantazo bueno. Otro guantazo bueno. Y vemos que el arma de francotirador va muy bien. Va muy, muy fina. Aquí no veo nada, ¿no? Y me gusta la verdad que... Me gusta bastante. El grizzly ya sabéis que le tengo mucho aprecio. Es un arma con el que siempre juego. Pero esto la verdad que está muy bien. Y nada. Pero vamos a por lo importante. F. Vamos a dejar este armita por aquí, por ejemplo. Que es el suelo. Vamos a dejar este arma por aquí. Y vamos a ponernos la minigun. Eh. Las balas de este arma. Del eco. Antes he dicho que es un número más. En este caso son dos. El eco es el 1382. Pero las balas. GIF. Mil... Eh. Mil trescientos ochenta y cuatro. ¿Vale? El 1383. Que sería el número siguiente. Es... Eh... Su propia mira. Así que ya sabéis. La eco. Son estas balas. Estos cargadores. Y... Y nada. Pues ahora tenemos la minigun. Tenemos a un zombie gigante. Y... 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 Me voy a poner la katana por si acaso en el secundario. Vamos... Vamos a lo que vamos. Zombie gigante. Y minigun. ¿Qué va a pasar? No, 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 no. Estoy desangrándome mucho. Equipar. Vale, vale, vale. Eh... Lo he dicho. No duró nada. 187 balas. No está nada mal. Menos de 100 balas hemos gastado. Y vamos a ver el destrozo que hace. A todo el que se ponga por delante. Vamos. A todo. No queda nada. Mira, esto es lo que me ha dado el zombie gigante. Como siempre... Buen loot. Y aquí está el hombre. Todo revenido. Todo reventado. He hecho una bola. Así que... Minigun 1. Zombie gigante 0. Ha estado bien, ¿no? El tema... Otra cosita que os voy a enseñar es... Esto de aquí. Venga. Ya que estamos. Minigun. Es la pedazo de arma más grande del juego. Y no entra... En las torretas. Así que... Oh... No vamos a poder poner miniguns en torretas. Sería ya la chetada máxima. Esto en un PvP. Encima... Que de lejos dispara bien. No tiene nada de retroceso. Es que es increíble. Eso sí. Mira como muere 39%. Yo creo que es un cargador... Un arma. A ver. Si no peta antes de las balas. 11%. 0%. Un arma. Un cargador. Más o menos, ¿eh? Más o menos es lo que hay. Así que... Está muy bien. Está muy bien. Y... Como siempre... Y hasta aquí hemos llegado. Básicamente hasta aquí hemos llegado. Así que como siempre lo digo. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos esta semana con mucho más contenido. Y el próximo lunes, por supuesto, con más ancharles, más novedades y consejos y truquitos. Así que nada. Un saludito. Cuidaros. Y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!